¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hacer un poquito más de Air Training. Vamos a hacer un poquito más de Air Training porque la verdad es que el otro día hicimos... ...una moto. ¿La escucháis? En un barrio complicado. Yo toqué algunos acordes, toqué acordes suspendidos, toqué acordes disminuidos, toqué algunos acordes aumentados... ...tanto aumentado como aumentado lidio y demás. Y la verdad, bueno, también toqué dominante lidio y todo esto. Y bueno, yo lo tocaba en un orden, os explicaba que era cada acorde para que escuchásemos la sonoridad... ...y después vosotros en los comentarios, pues... ...pues pasaba una moto por la calle. Señor de la moto, ¿me deja grabar mi vídeo? Gracias. Dios le guarde. No vaya usted a estamparse en ningún sitio. En los comentarios dejasteis el orden en el que vosotros creíais que yo tocaba los acordes. Y me interesa mucho más que acertéis o no acertéis, me interesa mucho el tema de que empecéis a prestarle atención al oído. Tened en cuenta que el oído está muy discriminado desde el punto de vista social. No es que nadie esté contra él, pero sí que es verdad que no se le da la misma importancia que se le da, por ejemplo, a la vista. Es decir, tú... What the fu... Buen viaje, ¿eh? Pásalo bien. No corras, hombre, no corras. Bueno, el caso es que no se le da la misma importancia social que se le da a otros sentidos. Cuando tú ves un color no vale con que digas. Es un color claro, es un color oscuro. Sino que dices, no, esto es rojo, esto es marrón, esto es verde, esto es azul, esto es amarillo, esto es... Bien, sí que lo identificas. El oído se ha quedado un poco más relegado pues a fuentes sonoras, como por ejemplo nuestro amigo el motero, ¿no? Que ha aparecido así de... como un espontáneo en el vídeo, ¿no? Ha quedado aquí inmortalizado para que esto... esto no lo ve nadie, pero bueno, no pasa nada. Se ha quedado inmortalizado en un sitio donde nadie puede verlo, tampoco sé yo si se merece otra cosa. El caso es que hoy vamos a hacer lo mismo pero con progresiones. El oído ha quedado relegado un poco a identificar fuentes sonoras. Pues eso, una moto, un camión, una bici, ¿no? Tipos de sonido, pero no prestamos tanta atención y realmente lo tiene. Es decir, cuando oímos algo... Ah, vale, sí, acordes, muy bien, así es música, ok, perfecto. Pero no nos paramos a preguntarnos ciertas cosas. Entonces lo que me gusta de esto del Ear Training es que os puedo explicar, coger como colores separados, como sabores separados, como lo queráis ver. Los podemos probar y luego vosotros podéis testearlo. Entonces, en este vídeo de hoy ni siquiera voy a poner el piano. Bueno, porque quiero que estéis totalmente centrados en lo que escucháis. Y es más, quiero que estéis tan centrados en lo que escucháis... ¿Esto es cierto? Esto es un taladro, ¿sabéis? Del vecino. O sea, ¿esto es cierto? Que estoy grabando un vídeo y ha pasado una motollera y un taladro. Esto es maravilloso, esto es la vida misma, esto es la existencia, la entropía que tiende al aumento y todo ese rollo que dicen. Como os decía, no quiero ni siquiera deciros qué son los acordes. Yo voy a tocar el acorde, voy a decir, vale, voy a progresión 1. Que va a ser esta. Pero no os voy a decir ni qué son estos acordes, ni cómo se llaman, ni en qué tono estamos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque quiero que os centréis en lo sonoro. Yo voy a tocar esta progresión que acabo de tocar ahora mismo. Después voy a tocar otra que va a ser... Y después tocaré otra que será así. Si os fijáis, los acuerdos objetivos siempre son los mismos, pero hay otros que cambian. Entonces, esto lo vamos a tocar, lo vamos a escuchar y lo vamos a numerar. Vamos a decir, progresión número 1, progresión número 2, progresión número 3. Después yo lo que voy a hacer es que lo voy a tocar en otro orden y vosotros vais a decir, pues Tony has tocado la número 4 y luego has tocado la número 2 y luego has tocado la número 3, como sea. ¿Bien? ¿Vamos al lío? Venga. Y por supuesto en los comentarios tenéis que ponerlo. Pero recordad, lo importante de este ejercicio no es que acertéis o no acertéis, es simplemente que os acostumbréis a utilizar el oído de esta manera y que le digáis a vuestro cerebro, oye, cuando escucho un bombo, no hay solo un bombo, está el sonido del parche, está la frecuencia baja y está lo que es el quesito del bombo. Es decir, hay como tres sonidos en uno, entonces acostúmbrate a escucharlo. Esto es algo que los que son productores, los que hacen mezcla y demás, los ingenieros de sonido, la gente que masteriza, eso sí que está acostumbrado más a desgranar, ¿no? Dentro del timbre escuchan otros matices, pero aquí se trata un poco más de una cuestión de identidad. Por eso no quiero que lo teórico se os mezcle, por eso no os quiero decir, mira, esto es un dominante sustituto, esto es un aumentado, esto es un tal, esto es un cual. Porque simplemente, para otros ejercicios sí, pero para este quiero simplemente que trabajemos con números. ¿Por qué? Porque lo importante para mí es que pilláis el color, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Venga, primera progresión. Número 1. Y se resuelve, ¿vale? Bueno, se da un poco igual porque al final lo que importa es la progresión. Bien, esa era la número 1, ¿vale? Vamos con la número 2, progresión número 2. Y se resuelve. ¿Vale? Bien. Progresión número 3. Recordad que podéis coger, ir para atrás y las veces que necesitéis, ¿vale? No hay problema, no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. Y se resuelve. Y ahora vamos con la progresión número 4, que tiene ahí como su bonus, que ya diré que es el bonus. Vale, vamos a ello. Vale, ya las tenéis. Ahora voy a tocar la parte de la adivinanza. Aquí es donde tenéis que adivinar. No adivinar, sino escuchar. Escuchad lo de antes y decir, vale, esto se parece más. Yo no lo voy a tocar exactamente igual. Ya sabéis que os cambio los voicings, os cambio las líneas y demás, para que no sea como memoria fotográfica, sino que realmente hayáis entendido el sabor. ¿Bien? Como sea, ¿vale? Vamos al lío. ¿Preparados? Vamos. Vamos con la siguiente. Y se resuelve. No, que si no, no podéis dormir. Vamos con otra. Y resuelve. Y vamos con la última. Y lo resuelvemos. Básicamente, esas son. Así que ya sabéis, ahora la escucháis tranquilamente, la primera parte, escucharla mínimo unas tres veces, para quedaros con el sabor. Y muy importante, eso sí que es muy importante, yo lo expliqué en el otro vídeo, ni me vais a engañar a mí, ni vais a engañar al resto de personas que participen. A la única persona que vais a engañar, si hacéis trampa es a vosotros mismos, quiero decir, si cogéis el piano y os ponéis a buscar a ver dónde estoy y a ver qué estoy haciendo y a sacar el acorde y demás, realmente no estáis haciendo el ejercicio. El ejercicio va de que si yo he tocado una cosa concreta y otra y otra y otra y lo he numerado, hago uno, dos y tres y cuatro, luego lo toco en otro orden y me decís, ese es el uno, ese es el tres, ese es el tres. O dicho de otra manera, imaginad que no hubieseis visto nunca los colores y yo os enseño una cartulina azul y os digo, esto es azul, azul, y vosotros, azul, vale, azul, lo tengo, lo he pillado, os enseño una roja, digo, esto es rojo, rojo, vale, rojo, lo he pillado, esto es naranja, y ahora mezo las cartulinas y saco, fum, una de vosotros, esa es naranja, esa era la naranja, vale, perfecto, lo has adivinado, ok, y esta cuál es, esa era la azul que me has dicho al principio, pues esta es la azul, correcto, ¿no? Se trata un poco de eso, es decir, de que de alguna manera interioricéis que tenéis, igual que cuando veis un color lo tenéis que identificar, cuando escucháis una sonoridad tenéis que identificarla, entonces la semana pasada hicimos acordes sueltos, vais bastante bien, no quiero decir todavía el resultado, porque todavía hay gente que está participando, pero en general vais bien, hay algunas confusiones por ahí, pero es normal, ya veremos dónde os habéis confundido más y veremos a ver un poquito si os puedo dar algunos tips para que no os confundáis, ¿vale? Y a ver un poco, intentar adivinar, no adivinar, sino averiguar por qué os habéis equivocado y ver un poco el rollo, ¿no? Pero eso era con acordes sueltos, pero ahora lo estamos haciendo ya con progresiones, con una misma progresión, si os fijáis, los acordes objetivos siempre son este, este, este y este, que pertenece a una progresión que ya habéis visto aquí en el canal, ¿vale? Lo que pasa es que estamos llegando a ello de diferente manera, ¿bien? Lo más importante para mí ahora mismo es que lo identifiquéis, ¿vale? Y voy a dejarlo ya porque se está yendo el sol, amigos míos. Así que nada, ya sabéis, dadle like, suscribíos, apuntaos a Patreon, comprad los cursos si os interesan más estas cosas y recordad que los viernes por la noche tenemos los directos de los temas que mandáis durante todas las semanas. Estas cosas, estos vídeos de aquí de IR Training, como no son ningún ejercicio concreto para que hagáis ningún tema, pues los pongo fuera del lunes, pues lo pongo un miércoles, lo pongo un viernes, como vayamos viendo, ¿vale? Así que nada, pasadlo bien y recordad que tenéis que hacer mucha música. ¡Nos vemos! ¡Gracias!